Hola amiguitos, mi nombre es Sofía y hoy les voy a mostrar las macetas recicladas de que reciclamos mi mamá y yo, de nuestro jardín. Esta es una de las invitaciones que nos hizo Eula la Mona. Hola amiguitos, vamos a empezar por este lado. Esto era una jarrita de jugo, pero la convertimos en una maceta. Miren que bonita es. Como pueden ver, tiene muchas frutas. Entonces, esta era también una, esto era un plato para servir la sopa, pero a mi mamá se le dañó aquí, se le rajó. Entonces, lo convertimos en una maceta. Y esto se oxidó, entonces también lo convertimos en una maceta. Y a este pocillo se le entró una cucaracha, porque la descuidada de mi hermana no lo lavó. Entonces, mi mamá le dio asco y lo convertimos en una maceta. ¡Qué bonita maceta es! Y esto era para hacer la gelatina. Entonces, la convertimos en una maceta para suculentas, porque los cactus no caben. Aquí hay una pequeña suculenta. Aquí está la suculenta. Aquí tenemos nuestra camandula, que es de maceta. Le pusimos esta ollita que se oxidó por los lados. Entonces, lo cogimos como maceta. Y esto era una, esto era una, esto era una botella de gas de osa. Y la convertimos en una maceta. Y esta, esto era un vasito, pero lo convertimos también en una maceta. Aquí abajo tenemos otro vasito, pero aquí tenemos una semilla de petunia. Y esto era una botella de limpio, pero lo convertimos en una maceta con solo pintarlo y cortarlo por aquí. Aquí tenemos también una de conejito, que era hecha de gaseosa. No, lo pinto. Esto era para echar el ají de un restaurante. Y esta era una lata de maíz tierno. ¿Saben que pueden reciclar todo? Con creatividad. Y aquí ponemos este cactus. Aquí también hay otra que es de gatito. Voy a mostrar las macetas de cemento, que también se pueden reciclar con trapos viejos y cemento. Así queda cuando las hace. Y también se pueden pintar. Es una flor muy hermosa, pero casi se muere. Y ahí están, y ahí están las dos de cemento. Un patito y una maceta con un moño. Son hermosas, porque yo las hice con mi mamá. Y tenemos por este lado una maceta de cemento pequeñita y la gran maceta de cemento donde está el castillo de hadas. Un castillo. Me encantaría vivir en él. Una la tenemos con la piña de las macetas de cemento. Y por último, estas dos macetas. Una es de alcoiris y otra es morada con el ácido rojo. Bueno amiguitos, eso fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.